Hola amigos, aquí vine a visitar a Mónica, ya está mejor, nomás que la agarré y me dijo, Gilbert, no me he cambiado, no importa, aquí estamos hoy Mónica, estamos a 12 de junio, 12, 12, pero que 10, domingo, es domingo, si, mira Mónica que a gusto vive, así es amigos, hola a todos, a todos, gracias por su apoyo. Ay, me dio un beso, porque me andas dando besos Mónica, porque te he extrañado, es mi niña esta chamaca, yo sé que a veces la riega, a veces se porta mal, todos cometemos errores amigos, pero mientras ella tenga las ganas y el cariño de la gente que la quiere, de su hermana, de su hija, yo la voy a ayudar, así es. Salve mi niña, así es que pues nos vemos amigos, gracias, al ratito nos vemos. Bueno amigos, pues, como vieron, fui con Mónica hoy, acabo de llegar, fui un ratito, tenía dos días que no la veía, yo le había dicho, ¿sabes qué mija? Le digo, te sientes un poco cambiante de humor, te sientes así, te sientes asá, voy a dejarle venir unos dos días para que pues platiques contigo misma, le llevamos una biblia, para que tu mente se enfoque en otras cosas, porque ella a veces oye vocecitas en su cabecita, etcétera, etcétera. Pero ayer me habló y me dijo que me quería ver, que me quería ver. Bueno, fui los domingos, sábado, domingo nunca voy para San Luis. Y la encontré muy bien amigos, la encontré muy bien, muy bien, de verdad, ustedes ya vieron el video, me encantó verla así, este, me dio un beso, así de esos besos que de gusto, de agradecimiento. Yo me vine muy contento, muy contento de ver a Mónica otra vez tratando de luchar, porque esto es difícil amigos, yo a mí se me han ido tres, tres amigos míos se me han ido por este vicio. Además muchos se han quedado en el camino y es tan difícil esto amigos, tan difícil, yo me imagino, yo nunca he estado ahí, pero lo he vivido de cerca, de cerca. Por eso cuando ustedes, pues no, no hay empatía hacia ella, no pasa nada, no tiene por qué a ver si no quieren. ¿Verdad? Lo mal que les pido, siempre les he dicho, poquito de respeto al trance, al, 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 como se dice, al, 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 por lo que está pasando ella. Por lo que está pasando Mónica en estos momentos, porque no es fácil amigos, no es nada fácil, ni les voy a decir que ya la curé y que yo la voy a curar. No, 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 aquí se ocupan dos, ella y yo. Entonces, espero pues que les haya gustado el pequeño video que hice y ya mañana pasado con mucho gusto, les voy a tener muchísimo más y sobre todo de la Veris Nights. Saludos amigos. Saludos amigos. Gracias.